Música Horacio Roberto, la otra realidad Te acuerdas Luz, exactamente La otra realidad del Rosario Me decían por aquí, la voz autorizada en la temática Va bien Rosario Mirá, no sé si era autorizada Pero sí lo hacíamos con mucho respeto Dado que nosotros fuimos los primeros Que hicimos una movida importante En toda la zona del litoral No había programas de radio No había programas de televisión en aquella época Estoy hablando desde el 90 al año 2000 Que es cuando también con tu esposo hablábamos Y venía yo a hacerle notas aquí Y nos intercambiábamos Mucho material Y que estábamos, digamos Nos estábamos ayudando mutuamente Porque era el motivo de la charla Tratar de difundir los conocimientos Que eran muy difícil conseguir No había internet Las cosas eran todas muy lentas Y había que poner mucho esfuerzo Y solamente se les llevaba el apunte Por llamarlo de alguna manera O se respetaba aquellos que de alguna manera Eran coherentes entre los que decían Y su forma de actuar Por eso te digo de que, sí Mucho material Estuvimos intercambiando con Jorge Y que en estos momentos Bueno, tenemos la oportunidad De estar acá Para aportar siempre Algún granito de arena Para dejar algún tipo de mensaje Que prenda Estos eventos Como lo que estás haciendo Son muy importantes Porque el juego principal Es dejar una investigación nueva Que aporte Y que motive a otros A continuar esa investigación Tú me motivas A muchísimas preguntas Siendo un seguidor del tema Desde la difusión Yo recuerdo cuando te conocí En el 2002 Cuando viniste al congreso Que también te invitamos Que la hicimos en la toma Escuchar un arquitecto Habla y presenta Un programa de radio de OVNIs Veo como que también me hacías Entrar en la historia Porque es como que el arquitecto Tiene que ser constructor Y no puede derivarse a todo esto Y en ese rumbo Hay una pregunta final Pero me motivas A muchísimas preguntas Una ¿Cuál ha sido La transformación De la temática Desde los años 90 A la fecha? Tú que has hecho Todo un recorrido Desde la informática Desde la información Más allá De todo eso Que tú mencionabas De las redes sociales De la forma dinámica En que ahora se presenta Más allá de eso ¿Qué mutación? ¿Qué transformación? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasa? Con el OVNI Desde los 90 a la fecha En el caso particular mío Lo que fue Fue variando Fue cambiando Fue transformándose Mi investigación Si bien empezó Como empezamos todos Con el tema OVNI Ahora está muy fuerte En tratar de tener contacto Y lo tengo No con OVNIs Sino con seres espirituales Esto sí Hay muchísimas anécdotas Lo vamos a ver En la charla Hay cosas fuertes Muy importantes Que nos dan la pauta De que el contacto Está muy bien Que haya todo un grupo De gente Que esté tratando De ver Cómo se pueden comunicar Con seres extraterrestres Pero deberíamos también Empezar a ver Cómo nos podemos Comunicar con los seres Que están mucho más cerca A nuestros Y que realmente Nos dan un apoyo Pero invalorable En todos los aspectos Continuamente Eso es lo que estoy investigando Desde hace bastantes años Esta parte Te vuelvo a repetir Con hechos concretos Para poder contarle A los demás Qué es lo que sucede Más allá O sea que No estoy haciendo el contacto Allá arriba Estoy haciendo el contacto Acá adentro Y con la otra realidad O las otras dimensiones Para ver todo lo que nos falta Aprender Y la cantidad de riqueza Que hay en ese otro mundo Y que están ávidos Por querer contarnos ¿Podríamos transpolar Ese concepto Que nos acabas De plantear En lo personal Porque esa fue Tu transformación En la temática ¿Lo podemos transpolar A la sociedad? Todavía no Yo lo que noto Por lo menos En el lugar Donde yo vivo En la zona No es una gran cantidad Son muchos más Los que les interesa esto Es verdad Son muchos más Que desde la época del 90 Pero no es Suficiente cantidad Como para que se pueda Producir un cambio De conciencia importante No La verdad No Esto es muy despacito Para que realmente Presten atención Te vuelvo a repetir Necesitan ver Coherencia Y que haya Digamos Una manera De actuar Una manera De contar Las cosas Con fundamentos Y que se acerque Lo máximo posible A una parte científica Hay veces que se puede Y hay veces que no se puede Porque esto es Muy Muy de otra realidad Pero Te aseguro Que los 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 testimonios De la gente Que yo me pongo En contacto Son Realmente muy 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 fuerte Porque es como Si nos estuviéramos Acercando nosotros A esta otra dimensión Como esa otra dimensión Se acerca a nosotros Hay muchísimo Por investigar Pero muchísimo Siguiendo en ese Lugar comparativo Porque no puedo salir Hablando contigo En ese lugar comparativo De los años 90 A la fecha La información En esa época Era A ver Hoy sentimos Que la información Viene de los lugares Altos de poder Hay mucha información Que se está blanqueando Y por otro lado Hay una Hay un interés De desvirtuar Eso que viene Y muy duro Muy pesado Que nos invita a pensar muchísimo Como lo que vamos a presentar En este congreso Hablando de que A Marte Estamos yendo por teletransportación Desde los años 60 Esa misma información Se venía Barajando Se venía tocando En los años 90 ¿Qué acto comparativo Harías tú En el pensamiento De ese En el tiempo En la difusión ¿Qué puedes decir? Lo que yo te digo Es que En este momento En esta fecha Donde estamos haciendo El congreso Todavía No hay conciencia De la importancia De lo que vos estás hablando O inclusive De la importancia De lo que es un congreso Que traen Investigadores De otras partes del mundo Para dar su experiencia Hoy en día Gracias a Dios Tenemos internet Donde vos podés investigar Y estamos todos conectados Para que cada uno Saque sus propias conclusiones Si yo te puedo llegar A decir algo O a la gente Que nos está viendo O escuchando Es que escuchen Y no se cierren E investiguen Ha sido muy difícil Llegar a conseguir Material De investigación Que no Lo tienen La mayoría de las personas No lo tienen Porque no lo conocen Porque no manejan El tema este Porque esto no se puede Empezar a hablar En dos días O en tres días No lo puede hacer Cualquier periodista Tenés que tener Una investigación Desde chico Por llamarlo de alguna manera O desde adolescente Cosa que en este momento Sepas que es Lo que es Una falsa información De la que Si existen Que son informaciones Muy importantes Y valederas Yo te diría Que en la época De los noventas No se hablaba De teletransportación Por darte este ejemplo Había otros temas Más importantes El tema Era a ver Si en algún momento Íbamos a tener Algún contacto Digamos De estar frente a frente Que nos comunicaran algo El asunto Ya en aquella época Era tratar de ver A ver Si aparecía Algún ovni Algún objeto Más o menos cerca Se hablaba ya Del chupacabra Y muchos Yo inclusive No lo creía Cuando ya venían Las primeras informaciones Desde Puerto Rico Que es donde comenzó Todo esto Eran otras temáticas Que estaban sucediendo Que ahora Viéndolo a distancia Eran simplemente Capítulos De un mismo libro Nosotros fuimos avanzando Como también Fue avanzando Todo lo que era Este campo investigativo No solamente En los Estados Unidos En todas partes del mundo Entonces Hay una línea De acción Que si vos no tenés Ese conocimiento previo No podés tomar posición No podés manifestar La información Digamos Como realmente se merece Tenés que tener Conocimiento Para hablar de estas cosas No se puede sacar El charango electrónico Porque acá Vos empezás a hablar De más O realmente Leyendo O estudiándolo De memoria Y no funciona Esto tiene que ser Con investigaciones Concretas Bien claras Para poder Motivar a otros A que siguen Investigando Como nosotros Lo hicimos En aquella época Y de alguna manera Sustentado Para sustentar Lo que se está diciendo Porque hoy en día Como en aquella época Se necesitaban Tener conocimientos Concretos Se necesitaba Tener fundamentos Se necesitaba Saber de dónde Vino Y chequearlo Para ver si no era Un bluff Entonces Hoy en día Estamos haciendo Lo mismo Yo en el tema Que me estoy abocando Que es el contacto Con estos seres espirituales Mis colegas Que estarán Haciendo contactos Con otras Con otras Digamos Con otras Civilizaciones Pero yo lo que estoy Tratando de hacer Es buscando Información De todos lados Y del lugar Donde yo Este vivo Como para que Se vayan Complementando Esas informaciones Y me deje Una enseñanza Para después Transmitirla A los que vienen Por detrás Este de nosotros Vamos a saltar Un poquito Al homenaje A Jorge Suárez Tu presencia En el congreso Es en homenaje A Jorge Suárez Hemos invitado A los argentinos Tributo a la amistad Anécdotas Recuerdos Jorge Suárez Para ti Y el gordo Se la pasaba puteando El gordo estaba Porque nadie Le daba bola Como seguramente A lo mejor Te pasa hoy a vos No le daba bola A nadie Viste Y el gordo Ponía todo de sí Para tratar De contar Las cosas Pero de verdad Yo te digo Que las veces Que charlábamos Abajo De la sombra De un árbol Era de verdad Y él estaba Muy preocupado Inclusive antes De llegar vos Aquí a la Argentina Entrar a su vida Estaba muy preocupado Porque veía Que no había La repercusión Que necesitaba Él tenía La repercusión Aquí En esta zona Pero no había Manera de llegar A los medios En Buenos Aires Solamente después Cuando apareció El canal infinito Le hicieron Una serie de notas Y ahí pudo Expresar Y inclusive Fundamentar Lo que él venía Investigando Pero del gordo Lo que me acuerdo Es que estaba Se le volaban Las chapas Porque estaba Estaba enojado Porque no Él sabía Como sabíamos Los que estábamos En ese momento Los pocos Que estaban en ese momento Con una información Algunos Se les va a caer La semillita Y estos chicos Van a empezar Van a caminar Y van a caminar Para adelante Pero la gran mayoría No esperemos Que cambie Porque no van a cambiar No les interesa El tema Están en otra cosa Y hoy en día Yo te diría Que somos Un poco más Te lo dije Al principio De la charla Pero no somos Lo suficiente Sí, sí, sí Se nota todavía Cuando uno va A un medio de prensa Primero está Esa musiquita De encuentros cercanos Sí, no es noticia Porque Te vuelvo a repetir Luz Tenés que conocer Este tipo de información Para darle el valor Que se merece Vamos a tener En el Congreso Una persona Que ha participado En teletransportación No es joda esto Y sin embargo La gente está Qué sé yo Está en otra cosa O está en la política O está en el diario vivir Yo no te digo Que no sea importante Claro que lo es Pero tener información De la avanzada De verdad De la ciencia Que no Nos cuentan Creo que es Para hacer despertar A más de uno Pero lo de siempre Algunos Se sentirán motivados Porque son llamados Por todo esto Y otros No deja de ser Una chapucería más Allá ellos Lo importante Es que Quienes tenemos material Lo vamos a seguir contando Porque lo sentimos así Y yo creo que El mejor tributo Que hay que darle Al gordo Es precisamente esto Es decir Seguir dándole Información A toda la gente Que quiera saber Y lo que no quiere saber Está todo bien Está todo bien Pero cada uno Por su línea Tu conferencia Nos mencionabas algo Sobre lo que Estás viviendo Le voy a contar Algunas experiencias Particulares mías De todos los contactos Que vengo teniendo Como para fundamentar Efectivamente Que el contacto Se puede tener Con seres espirituales Con entidades Vamos a ver Quienes son ellos Este Como están Relacionados Con nosotros Que nos dicen El gran trabajo Que hay para ayudar A los que parten Digamos Que dejan el cuerpo físico Hay muchísimas cosas Que podríamos llegar a hacer Para sacarnos Un poco de dolor De aquellos Que se nos adelantan En la propia familia Para no sentir Que estamos todos Que están todos perdidos Sino que realmente Hay mucho Pero mucho trabajo Para ayudar Mucho trabajo Para recibir información Para cambiar nosotros Y que ellos están Digamos Ávidos De poder contarnos Todo eso A partir de allí Vamos a ver Cómo voy a ir Desarrollando Los temas En el cortito Tiempo que nos queda Pero Por lo menos Que la gente sepa Inclusive Dónde ir a buscar Ese material En internet Horacio Roberto En tu vida Porque eso pasó En todos los ufólogos Hubo un tiempo De silencio Un tiempo De no querer saber Del tema Un tiempo Del divorcio Con tu vida Personal Por circunstancias Del tema En el caso Particular Mío No Yo fui Adaptándome Como se dice hoy Fluyendo Con las circunstancias Con las circunstancias Palabras de Palabras de Digamos De orientación De guía Para que ellos También Cada uno Pudiera sacar Sus propias conclusiones Nunca me interesó Formar ningún Grupo Ni nada por el estilo Solamente Lo que yo investigaba Lo contaba Ni siquiera lo discuto Yo les cuento Yo les cuento lo que investigué Si ustedes no están de acuerdo Lo único que hay que hacer Es investigar Y en una de esas después Vemos Pero el juego Siempre fue Traer la información Para que después Cada uno Saque sus conclusiones Única manera De evolucionar Acá Salvo por el dolor Pero si no Con el conocimiento Y la experiencia De los demás Se puede ahorrar Mucho camino Mucho dolor Y mucho tiempo Esa es la intención La pregunta Algo has mencionado Durante toda la charlita Que hemos tenido Entendemos Que una de las falencias En esta humanidad Es que no sabemos Ingresar a la temática OVNI Es para Para locos O para especialistas O para pocos ¿Qué le dirías tú A una ama de casa A un oficinista Que dice Sí, muy bonito Lo que ustedes dicen Pero mi realidad Es esta Tengo que ir a trabajar Tengo que cumplir Mis obligaciones ¿Qué le dirías A esa persona Para que comprenda Porque entendemos Que este tema Nos cambia un poco La realidad de la vida Y ese ir a trabajar Puede ser otra cosa ¿Qué le dirías A esa gente Que vivan Simplemente Que vivan Que vivan Lo que sienten Si ellos sienten eso Está muy bien Porque ese es el camino Ese es el plan de vida Para cada uno No se puede acelerar Los procesos De maduración De las personas Cada uno Tiene un tiempo De maduración Un tiempo Donde te vas a acercar A algún tema Que te despierta Entonces yo no soy De indicarle nada Simplemente Que vivan Lo que cada uno Sienta Y a partir de ahí Solitos Tarde o temprano Van a llegar A meterse A ver que hay Otras cosas En esta plena realidad Que es Que nos toca Prácticamente Todos los días Que es vivir En el vivir También es muy importante Sentir Para que Nadie haga Lo que no tiene Gana de hacer Entonces Que quede Libertad absoluta Para que Quien se acerque A esto Lo haga Si lo siente Y si no Que no jodas Con que ustedes Ya estamos hechos Está bueno Muchísimas gracias Horacio Gracias a vos Luz Tu saludo A toda esta gente Que te está escuchando Omnidestino final Alternativa extraterrestre Congreso Esto va a ir A diferentes espacios Tu saludo Miren Lo que yo pretendo Es que realmente Sean felices Teniendo mayor cantidad De conocimiento El conocimiento Anula La oscuridad El conocimiento Trae luz Y te hace salir De la oscuridad Y de los miedos No crean Todo lo que realmente Están escuchando Ni siquiera a mí Ustedes tienen que hacer La experiencia Así que manos a la obra Y a divertirse Gracias Gracias a ti Gracias Y de los miedos Y de los miedos